Dando lo poco que te puedo dar, solo un bicho Y aún me he metido a mi boy, lo doy todo Todo lo que tengo te lo doy Porque aún tengo un pacto con mi gente que sigue vigente Me parece inteligente, será veces exigente Será que sé que mi mente, sé que dientes del de mente no son Mi corazón no suficientes en la declaración Al poder de la mente y de la inspiración A la rima que sale del vientre, da la tensión En el pueblo cuando siente que da la explosión Expresivo en cada rima está la viva versión Y a mi vida vive mi diversión Inmersión en el verso, el universo en canción Al solo beso, cada rima cae con la buena intención Distracción y ojalá de unir a manutención ¿Quieres echarme una mano? Pues te saca atención En esta guerra solo tengo versos por munición A mi mucho más bravo, contra mí mismo, contra nadie Contra la jodida educación, contra esta sensación desagradable Que me hace sentir un miserable por hacer justo lo que quiero No soy de estrago ni un borrego, sé que voy a morir pobre Y con los ojos abiertos, bandidos ciegos Sin negocios, sin negocios en el juego Aprendiendo que te crees, sé que el guío es el banquistón Mi desprecio es para el que crea que no Es de necios, con futuro el precio y el valor Y esa no es mía, es de manchado Pero da igual, he machacado a mil idiotas Y ni me he manchado Vine con el niño y con el mam a dejaros lo claro Yo estoy con todo lo nada, preparando el atentado ¡Bien! 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 ¡Bien!